¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Blanca Aguilar, soy Ariky Peña, esto es Casa Blanca. Sean todos bienvenidos. Somos cuatro hermanos. Está Conrado, Ricardo, yo y Juan Carlos que ya no está con nosotros. Crecimos acá, esta es la casa donde siempre vivimos desde pequeñitos. Es una herencia de nuestros abuelos. Entonces hemos jugado por todos los rincones, por el patio, por el techo, miles de travesuras y miles de recuerdos que tenemos en esta casa. Vivir en esta casa es mágico. La luz que tiene Arequipa es muy particular. Y con los vitrales antiguos, con el vidrio catedral, la luz que entraba era maravillosa. Yo tengo ese recuerdo, ¿no? Y los colores que podías encontrar, las texturas, la madera, teníamos un patio atrás, también había árboles. Entonces era mágico, ¿no? Siempre tuvimos el sueño de tener un lugar para nosotros, donde hacer lo que nos gusta, ¿no? Donde encontrar la música que nos gusta, comer un rico chocolate. Y poco a poco fueron llegando los amigos. Y bueno, esta casa siempre estuvo llena de cuadros y de fotografías. Así es que dijimos, centro cultural. Y así empezó, ¿no? Es un punto donde puedes escuchar, puedes observar, puedes dialogar. Buscamos ser un referente del arte contemporáneo en el sur del Perú. Un lugar donde llegue gente a mostrar los talentos que tiene. Oh, linda Arequipa, la novia dorada, que bella y esbelta, vestida de blanco, te veo al pasar con tu prometida.